De padre alemán y madre española, Héctor Germán Oesterheld nació el 23 de julio de 1919 en Buenos Aires. En 1957, funda junto a su hermano Editorial Frontera, con la cual publica las revistas Horacero y Frontera. Las historietas de Oesterheld se encuadran en tópicos genéricos, como lo es el western en Sargento Kirk o el bélico en Ernie Pike. Pero Oesterheld tomaba esos géneros lleno de clichés y les daba un giro al guión, dejando fuera los relatos de héroes y villanos y los grandes combates y le da un enfoque más personal, centrando la historia en la vida y acciones de soldados desconocidos. Ernie Pike sentaría las bases para que en septiembre de 1957 aparezca su obra más reconocida, El Eternauta, con dibujos de Solano López. Esta obra se convertiría en un hito de la historieta latinoamericana. En ella, el protagonismo siempre recae en un grupo de personas, conformando así un héroe colectivo, al que se considera mucho más valioso que el clásico héroe individual que triunfa sin la ayuda de los otros. En 1976 se une junto a sus hijas a Montoneros y actúa como jefe de prensa de la agrupación. Ya desde la clandestinidad concluye el segundo tomo de El Eternauta, en el que reflejaba su gran compromiso político. Muestra al Eternauta como un caudillo que guiaba a un pueblo oprimido a alzarse contra el gobierno opresor. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado por las fuerzas armadas en La Plata. Ya habían sido secuestradas sus cuatro hijas, la menor de 18 años, la mayor de 25. No se sabe cuándo tuvo lugar la muerte de Oesterheld, ya que forma parte de los 30.000 desaparecidos por el golpe del 76. Elsa, su pareja, formó parte de abuelas de Plaza de Mayo y pidió por la aparición de su esposo, hijas y nietos hasta el último día. En palabras de Juan Sasturain, cuando Oesterheld escribía, desde los primeros cuentitos infantiles en la prensa o en la colección Bolsillitos, a sus historietas militantes puras de los últimos meses de la clandestinidad, no imaginaba, ni inventaba, ni conjeturaba. Oesterheld aventuraba. Aventurar es imaginar, suponer, proponer con riesgo, poner la convicción y el cuerpo detrás de la imaginación, de la invención. Es decir, hacerse cargo de lo que se crea y se cree. Oesterheld fue un aventurador, uno que concibió la vida como una aventura y la vivió hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias!